En el marco del lanzamiento de la segunda edición del libro Proceso sobre Violación de Derechos Humanos, escrito por el abogado Adolfo Pol Latorre, se realizó un exitoso evento organizado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, en conjunto con la Universidad San Sebastián, con sede en Concepción. Al lugar asistieron más de 100 invitados y autoridades, las cuales tuvieron la oportunidad de escuchar a diversos expositores que dieron cuenta de la importancia del evento para la sociedad chilena. Nos parece algo sumamente interesante y muy valioso, porque si bien es cierto, la primera vez que se lanzó este libro fue en el Congreso Nacional en Santiago, ahora se hace primero en regiones, y de las regiones ha salido todo aquello que ha sido grande e importante para Chile. Y además de lo regional, se hace en una universidad, en un acto académico, y con una concurrencia que fue muy buena para nosotros, porque había mucha gente de diferentes edades, la primera vez que se presenta un libro de estas características. Me parece importante el número de personas, y me parece necesario que se vaya multiplicando esto, en términos de que cada quien haya escuchado estas exposiciones jurídicas, sea capaz de leerlas, estudiarlas y transmitirlas. Asimismo, los expositores recalcaron lo valioso que es la creación de este ejemplar, puesto que deja en exposición todas las irregularidades judiciales en las que se han visto involucradas numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas y de orden en retiro acusadas de crímenes inexistentes. Vale la pena señalar que el libro escrito por el abogado Adolfo Porla Torre cuenta con más de 700 páginas donde se pueden encontrar testimonios y datos, donde señalan numerosos procesos llevados de manera irregular, donde se ven afectados diversos funcionarios de las Fuerzas de Orden Nacional. Es muy importante para quienes desarrollamos el derecho, porque de alguna manera nos entrega un compendio sistematizado, con argumentaciones, con doctrina y con jurisprudencia, que nos ayuda en la lucha por la justicia. Decimos que este libro es un yo acuso, es un yo acuso moderno, no solo un yo acuso al Poder Judicial de Chile, sino que es un yo acuso al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Militar y Eclesiástico, porque al final de cuentas este es un tema valórico, es un tema de justicia, es un tema, ¿no es cierto?, que abarca muchos ámbitos. Y creo que todas esas personas a las cuales, esas personas que yo estoy nombrando, no han estado a la altura de las circunstancias, porque este problema requiere una solución radical ya. Finalmente, los asistentes fueron enfáticos en señalar que este libro será fundamental para esclarecer los errores que se han cometido por parte de la justicia chilena y tendrán en tela de juicio el mal actor tanto del gobierno como del Poder Judicial en contra de las personas que en el pasado no hicieron más que mantener el orden en el país.